El Sporting me ha dado una oportunidad aquí en España donde yo siempre quería jugar y era un sueño que se está haciendo realidad. El primer partido que jugué en Liga aquí en el Molinón era contra el Castilla y ya habíamos ganado 1-0. Marqué yo el gol, que era de una jugada que venían por la banda derecha. Fue un centro donde yo paré el balón con el muslo y sigue rápido porque en el área no tienes mucho espacio. Lo más importante es cuando el balón pasa a la línea y al final lo celebramos todos. En el campo era el gol de la victoria. La verdad que contento y ese gol seguro que lo voy a recordar toda la vida. Jugar en primera con el Sporting seguro que va a ser una cosa más grande y más bonita. Teniendo la afición que tenemos y todo lo que estamos haciendo en cada entrenamiento, en cada partido, creo que merecemos estar arriba ahora y ojalá entrar a la primera división. Yo ya lo viví, ahora te toca a ti.